Se llevó a cabo en Ramos Arispe la mañana de este martes el concurso escolar de escuelas secundarias de Saltillo y Ramos Arispe, pertenecientes a la inspección escolar 105 y los concursos fueron de himno nacional, el coahuilense, de escoltas y de bandas de guerra. El aseo de aquí de Coahuila han convocado a una serie de concursos que implican la formación cívica de nuestros alumnos, porque son de interpretación del himno nacional, interpretación en el caso de nosotros, del himno coahuilense, el asunto del concurso de escoltas, de bandas de guerra y declamación y oratoria. La declamación y oratoria va encaminado a la temática de Ignacio Zaragoza, por la gesta heroica del 5 de mayo y además por ser un coahuilense distinguido, la temática que se optó por tomar aquí en el estado de Coahuila es Zaragoza. Entonces la declamación y la oratoria serán en ese sentido. La convocatoria es nacional y es con el propósito de fortalecer la formación cívica de nuestros alumnos, apoyados con los directores, con los maestros, con los docentes de estas especialidades. Consideró que es muy importante la realización de este tipo de eventos entre los jóvenes que cursan su carrera de educación media, porque con ellos se inculcan los valores cívicos que en un tiempo estuvieron descuidados por cuestiones del sistema educativo, pero ahora nuevamente se han retomado y cada vez con mayor fuerza. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.